El sonido que escuchamos es el sonido del auto elevador. Mientras esté ese sonido tenemos que estar contentos porque eso quiere decir que los camiones entran y salen de las plantas. Estamos en todo el país, en el norte, el sur, el este, el oeste, físicamente situadas plantas estratégicamente, digamos, en diferentes partes del país. Y una serie de centros de distribución que hace que nuestros productos estén dispersos a lo largo y a lo ancho de todo el territorio. Es una empresa donde se capacita y nos capacita para ir mejorando su producto para que llegue al cliente de la mejor forma posible. Lo que más queremos es llegar a nuestros clientes y que la satisfacción de ellos sea buena. Hoy no es fácil una empresa cumplir 25 años. Realmente que sea una empresa líder en la nutrición animal, mantenerse siempre ahí arriba no es fácil. No es fácil mantenerse, hay que llegar y saber mantenerse y creo que Tecnal lo está sabiendo hacer. Lo logramos. Lo logramos. Lo logramos. 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 Gracias.